En HBO Olé, la televisión del Nuevo Mundo sigue con locuras de juventud con Ginny Crane. Esta noche en HBO Olé, simplemente lo mejor. Del director Bruce Beresford, Mr. Johnson, Martin Sheen y Luis Gosset Jr. en El Guardián, Operación Court View, El Regreso a la Laguna Azul. HBO Olé, nada mejor. La siguiente es una película clase B para mayores de 14 años. ¡Gracias!